¡Suscríbete al canal! Pokémon escudito Y bueno, lo dejamos por aquí Vamos ahora a combatir con esta gente ¿Es combate doble? Entrevista sorpresa a aspirantes de gimnasio Cuéntame tu vida A lo mejor no lo hagas A lo mejor para comprenderte es luchar contra ti Vale Después con un entrador extinguido salen muy favorecidos a través de mi objetivo Gracias Mira, yo salgo regulín en mi objetivo De hecho no tengo ni objetivo Hay un viejo Parece más joven En el este Fuera del combate Lo que no me gusta es que mi gafa Las gafas que me pillé nuevas en julio del año pasado Reflejan mucho La luz azul Porque tienen de esto Para que no se me case tanto la vista La estás con el ordenador Y... Voy a cambiar a bicharraco Voy a usar... No tengo ni buenos Pokémon, eh Contra... Mira, contra los dos Este voy a cambiar ¿Por quién? Pues no lo sé Pues no lo sé No lo sé No lo sé Porque ninguno es bueno, eh Tengo que cambiarlo por Aishi Ehm... Iba a decir algo No se me ha olvidado Ah, sí El tema de los de las tallas me lo ha solucionado Aishi Y... Pues... Ehm... Lo que haré será directamente Jugarlos los dos En diciembre Cuando salgan los dos Porque ya para entonces Ya me habré pasado el juego Y... Por lo que estoy viendo Dudo mucho Que pueda subir En cuanto salga El remake Bueno El nuevo juego de Pokémon de este año En de noviembre Dudo mucho que pueda subirlo al momento Probablemente lo suba El año que viene Porque me tienen que parar de todo eso Entonces no voy a poder grabar con mi cámara Ni nada Tampoco sé dónde voy a estar viviendo Ni nada Ni si estaré Ni si podré grabar o no Entonces pues No me recorre mucha prisa El tema de los de las tallas Yo quiero acabar el juego este Que... Voy a tardar en acabarlo Tajo un brío A los dos Para clink Y... Pues eso Estoy yendo súper lento Estamos ya en febrero Y tenemos una medalla Vamos muy tarde Pero bueno Yo juego eso cuando puedo Básicamente Si la hora de trabajo se la está Hecho a... A la radio Que es la que se toco cachar O no al posca Porque es una asignatura Y además es algo también Como si fuera para el canal también Pero es una asignatura Uy tío Pues a uno Se ha quedado a tres peces Y eso Y en parte Mira raga tío Es que estoy Activamente pensando mucho en eso Habéis visto Ayer en el vídeo de Boku no Hero Esto hicimos Bye bye Y Tajo un brío A Elioptim Si no se muere ya Con lo otro No me he fijado En que vida estoy Pero creo que no me ha quitado mucho ¿No? Y estoy aquí cascando Y no me fijo Ale Mayo Ice Y pues eso Que estoy directamente Dándole vuelta y vuelta Y vuelta a la cabeza Tío Y no sé si Hacer en junio un vídeo Porque Creo que a partir de junio Ya Voy a tener que bajar El ritmo de vídeo No tengo palabras Para describir Lo que ve en ti Eres potencial Personificado Oh gracias La C de Canal Sur O que Leer el micrófono He perdido Eso quiere decir Que la entrevista Ha sido un fracaso No hombre Ha sido un éxito Un éxito Vámonos Y también Quiero seguir Con los directos De Minecraft Tío Eso ha sido Lo bueno Que Porque Fin de año Noviembre Así Octubre Así Octubre Noviembre Me tienen que operar Entonces voy a estar En cama Pero Yo creo O al menos Yo haré el poder De intentar Estar directos De Minecraft Tío Este Pokémon No lo tengo Ya lo atrapalé Fuera de cámara Ay Y el domingo Hubo un evento En el Pokémon GO De Minchino Tío Pero no lo pillé Habrá aquí Algo No Fuera Fuera No quiero Pokémon salvajes Fuera de escamaga Voy abajo Primero No sé A dónde ir Primero Una Pokéball Un Drift Un Walfet Quita Trashanabal Y pues eso tío Es que Empecé los directos En el Instagram Del Minecraft Y me encanta tío Pero oye No Me lo he comido En el entero Macho Lo que mejor dicho Pongo dinero Vaya Un chef Un chef Tío Te voy a dar Te desafío A plin En serio tío Esto es peor Esto es peor Que los furros Esto es cismo Será tipo planta Digo yo No va a ser tipo comida Vale Y pues estoy rayada Estoy muy rayada Porque yo ya acabo El curso De lo que estoy estudiando Lo acabo Pues eso Me dijeron Que octubre Noviembre Entonces Apenas acabe O sea Voy a estar O sea Yo creo que ya en el verano Voy a estar Hasta arriba de trabajo Con la samra Y con De todo Entonces Va a ser muy complicado Su vídeo Uff Me lo he sacudido otra vez Me lo voy a jugar Y ya no lo he sacudido más Venga Parar Chillán Hasta aña Y ya está Muy bien Vale El mismo Vale Una acampada Ah mira Sí Igualmente Vamos allá La casa esa Desde aquí Y ya está ¿No? Ah Una MT Quita Pesa Atracción Qué bonito La ley de la atracción No quiero leer Lo que hace Porque ya me lo sé Vale Ahí se puede pascar Ahí se puede hacer otras cosas Aquí ya nada más Vamos a dar la vuelta Que esa tía Me la puedo saltar Así que ya combatiré Contra ella Fuera de cámara Ah Eh Brawufa Lo habéis visto Que tiene Los labios pintos Vale Seguimos Ahora pues Qué bola Y nada Quita 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 No te quiero Oye Uy que susto Hay que ir esquivando Los arbolitos Una concha En combate Esta concha Es echada Permite que el portador Siempre pueda cambiarse Por otro Pokémon Que no esté combatiendo What? En plan Cuando me dé Cuando me dé la gana O cuando le dé la gana A mi Pokémon Oye Me está esperando El pesado este No te quiero Fuera Ya te atreparé Fuera de cámara Hay que Pillar las misiones También Las que mande Hace ya Oh Oh Uh Spoiler Spoiler Esto que Ciudad Cuidados Pokémon Ah Los huevitos Bienvenido a las ciudades A las ciudades Porque lo de ciudades No lo sé A los ciudades Pokémon Si lo deseas Podemos encargarnos De cuidar tus Pokémon Sabes que Cuando alguien nos deja Sus Pokémon Nos encontramos Un huevo Sí Eh No No quiero dejar nada A ver si me dan Un huevo así Deja No sé si era En la cuarta generación Que me dan un huevo Así de Ja Ja Tox tox Qué bonito Ha sido Un toxel Un toxel Me encontré un huevo Lo llevé conmigo Acuesta Si ha salido un toxel Por favor Críalo tú Y dale una buena vida Yo tengo los brazos Dormidos de tanto Calambrazo Vale Ja Pues que quiere llevarse El mote de toxel Oh Qué bonito No sé si a Farnel Le llega a poner un mote Tío Ahora que lo pienso No me acuerdo No voy a pagar ningún mote Ahora de momento Pero vamos Tengo que mirar Hostia Toma eso también Hacelo a tus Pokémon Para que crezcan Ah vale Gracias Drogaína buena Aquí en Cuidados Pokémon Puedes conseguir huevo Y caramelo Mi 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 Hola hola Bienvenida Dime ¿Tienes alguna pregunta? No ¿Me puedo sentar? Pensaba que sí Vale Eh Pokémon No La X No Hostia Menos No se lo pone La R La R Se me ha olvidado Por completo todo Slowpoke Ah si la slowpoke Este extraño Se me había olvidado Ya de su existencia Que para evolucionarlo Parece que hace falta Una piedra especial De la Z y todo eso Qué bonito Pepe Eléctrico veneno Dios Eso es mejor que ZAR Eléctrico veneno Pues no sé De momento lo voy a dejar aquí Que estaba en nivel 1 Han cambiado otra vez Lo de los niveles de eclosión Y pues eso Continuamos Como vamos de vida Vamos bien ¿No? Sí Bueno Estáis imperializados Pero bueno Tiramos para adelante Hola Eh Danos la vicienza Tu as visto ese punto tan largo A mí al menos No me apetece Cruzármelo a patita La queremos para Sobatear a los aspirantes La queremos en bici Nos perseguiremos en bici Hasta que acaben Hasta el gorro Y le tiren la toalla Pero ¿Cómo os atreveis? Ni siquiera os acompaño Un ruto Tampoco os iba a servir Oh aspirante Vienes a echarme un cabrecillo Esos ladrones Están causándome problemas Te recompensaré Gagrosamente Si te libres de ellos Vale ¿Pero que es un limpiador? No somos ladrones Pensamos devolver la palabra Sí No te lo creas ni tú Necesitamos para perseguir A los aspirantes Y quitarles todas las ganas De seguir el desafío De los gimnasios Aunque en tu caso Creo que no vamos a esperar A traer la bici A ti las ganas Te las quitaremos De un combate con Pokémon Las ganas te las quitar yo A ti De ser filipollas Yela Team Yela Si que está cool Vale Pues Angie Esto hicimos Y adiós Y Zagún Así de claro Ale Está chetadísima La Angie La Angie Que diga Ale Crítico No hace falta Pero bueno Ale De una hostia Te he quitado las ganas Vale Angie Subes de nivel No voy a cambiar No sé quién va a sacar O Esto hicimos Chetada padre Y encima Es súper defensiva Obviamente Este no lo voy a matar A una evolución Y le he bajado El ataque especial Pero este No sé si Ah si este iba para especial ¿No? Este Pokémon No me acuerdo Ea Tengo muy cerca La cámara ¿No? No sé si es mi impresión Ale Atama Por flying Pam Ahí sí Sube Y Bross También Mofa No quiero Mofa Quita la Mofa No vale para nada Zara el 22 También Todos suben Somos el team Yali Estamos aquí Para entorpecer El camino De cualquier entrenador Que cara Me lleva mucho Fisio A tomar Viento La bici Quiero esa bici No seas Un incórdio Y quita De en medio Ah vale Ahora te voy a Contra ti Pringao Pues venga Venga Vale Estás agrandose Viento Vale Vale Sibyl Con fusión Oh no Que sin esto También Empezaba Empezaba muy bien Pero No se iba muy bien Como Cae A Angie Le da miedo No dar la talla O algo de eso Te ponía Bueno Algo es Impresionar Me Hostia Menos Le quedan 10 despesas Otra vez Ahora si me vendría Bien un crítico Impresionar otra vez Vale Y esto hicimos Otra vez Y como solo Le queda un Pokémon Ahora curamos Y ya está Ah Toma por culo Solo he perdido Porque me he desconcentrado Mirando la bici Del tío ese De hecho ¿Dónde está la bici? No he visto ninguna bici Ahora me la darán a mí Seguro Con la esperanza Estás fuerte como tú No vamos a conseguir Que sea Ella la que se lleve La victoria A casa Ya te entregarás De lo que vale un peine Ya Ea Vete Me ha dado la bici a mí Mil gracias por tu ayuda Entrenadora Veo que tienes ahí Una poqueda Si eso significa Que un Rotom Te acompaña Perfecto Deja que te regale Esta bici Para agradecerte Que me hayas salvado Mejor eso Que dejar Que se la lleven Esos carrullos Como ya sabrás A Rotom Le pierden las motores Motor que ve Motor que En el que se mete Y un día Se me iluminó La bombillita Y pensé Si le pongo un motor A una bici Fijo que un Rotom Se mete adentro Entiendo ¿Qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero Es que pruebes A montarla en bici Con Rotom Venga Vamos Vamos Hostia Cálmate Monta en bici Junta a Rotom Y date un vuelto Por ahí Venga Hostia Ahora vamos a ir Súper rápido Hay cicleta Que puede activarse El turbo Espera Que el elema No quiero ¿Lo está cantando? Montar en la bici Rotom Es muy sencillo Basta con pulsar El botón Más o menos Para sacarte Del bolsillo Venga A ver Lo entiendo Ya está Muy bueno Oh 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 Vale Y tengo que Eh Aquí había un objeto Algo brilla aquí Pluma intelecto Vale Ah Esto es como el puente De la otra Federación Tío Pero voy súper rápido Aquí había una Pokémon ¿No? Huele a la cabeza De esa tía Lo que había visto yo O sea Dios Qué rápida Tío En esos del team Ya El animal Alguien está muy bien Pero Eso no significa Tener que fastidiar El resto Mi pueblo Se llama Cerrastrelo Y punto En el tuyo Y en el mío Yeah Toma ya ¿Dónde está? Esto que brilla Hay pluma Bella What? Ha sonado algo Ala Ya está Hostia Que no he curado Si me acerco Guay Gracias por avisarme Voy a curar Vamos a hacer un Pokémon Rápido Con nuestro Turbo Yeah Vale Más o menos Uy Aguanta como unos 10 segundos Más o menos Antes de volver a dar el Turbo No es que rápido hemos llegado Tío Eso mola muchísimo La bici Ole Ahí está Y acá estamos Vamos a recoger las misiones Total Y luego Ah no Cajas no No vuelvo pronto Bueno si voy a volver pronto Porque encargo Ah la lotería ID Vamos a echarla también EA Completado Ole Bien hecho Muy bien 200 de dinero Se pueden ahorrar esta escenita también EA Muy bien hecho Dinerico Aquí estamos Muy bien hecho Ahí hemos ido de nivel Una salabor Pues vale Vale La furro Ya las multiusos Que mandamos Un refresco Pues muy bien Y la última ¿A quién mande? Ah Lo eléctrico Vale Inspección de seguridad Y estos me dan Me lo hace un bol o algo así Pan de molde Ni idea Hostia Cuántas Cuántas cosas Dios Queremos dar un toque Sorprendente la vida De nuestros clientes Buscamos poco Para entregar comida Con un aire fantasmagórico Pues no sé si tengo Creo que no tengo Creo que no tengo Pero el fantasmórico Se refiere tipo fantasma ¿No? Si no Siniestro No se refiere Fantasma y siniestro Es que siniestro Si tengo Pero fantasma No tengo Pues que caca Pues esto no lo puedo hacer Platos de 10 Necesitamos Porque un tipo dragón Para ayudar A que las preparación De nuestros platos Tío Yo no tengo Ningún tipo dragón Tipo volador Esto sí Si puedo darlo Pero vamos Flipa Tipo Tipo volador Pues wingul Wingul Y combi Enviar Muchísimo tiempo Tengo hasta una semana Como la semana pasada Que no subí ningún vídeo Pues han pasado Como dos semanas O así Desde que mandé A los otros Pokémon De los que me he recogido Hoy La alegría De la huerta Tipo Ningún tipo de Pokémon Se da mejor Cuidado Que los de tipo planta Pues vamos A mandar a este tipo planta Batiu Y Y Y Y Y Lombre Y Rostele Ea Que No Ya está Ah que son cuatro Odish Vale Muchísimo tiempo La primera es que piden cuatro Esto es otro nivel ya Que son tres estrellas De misión Me darán cosas más guay entonces Ah no son dos estrellas también Ah no mira Todas eran Vale vale Alguna Vale 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 No hay ninguna tres estrellas De momento Cuidado Eh cuando hay pasión Se nuda Ya no te Vale esto es de tipo fuego Tendré Pues no lo sé Ahora que lo pienso No lo sé Si tengo Ah mira Este es fuego Eh Y no sé Si tengo más Yo creo que no Aquí va Si Tengo Growlis No Dos Growlis Tengo que tener Y no lo he visto Canto ¿Dónde está Mi Growlis? Yo tenía Dos Growlis A mi me suena Que yo Pillé Growlis O estillo Locan Es probable Pues paso Continúo Salir Una carrerita Venga Tipo siniestro Esto sí Esto sí Vale Me estoy tirando aquí Cinco mil años No quiere tirarme Tantos millones de años Venga Venga siniestro Tú Tú Y tú Muchísimo tiempo Mira La madre La hija Y la prima Tío Yo juraría Que tenía Growlis Talas de Calidad Suprema Venga Tipo bicho Pues rápidamente Te envío A este bicharraco A este bicharraco Ah claro Este lo he enviado Al final Pero bueno Envío a otro bicharraco Este es bicho volador ¿No? Pues acaso Lo compré Como ya La cae con el Panchan Cuatro Pues el otro El otro bicho Vale Venga Ahora nos vamos A por Eh Bueno Seguís por el puente ese A avanzar en la historia Y llegamos a la siguiente ciudad Tengo que ir jugando ya El Pokémon espada Tío Para ponerme Ahí a tope Para luego Enfrentarme a la Esta de tipo de lucha Vamos con la bici Parecemos tontos Ole En un santiamen Hemos llegado Ya Impúlsate Ole Voy a ver Con ese hombre Eso que se ve al fondo Es el estadio de Artejo A ver si te veo Combatir allí Oh Ah claro Pero yo Estuve ya andando Encontré Cosas turbias Ah es verdad Que no Que ahora Que combates Contra este Se había olvidado Ahora que las dos Somos aspirantes Con la medalla Planta Es hora de entrenar Como si no hubiera Mañana Pues venga Paliza Para ti Venga Dicen que este Cambia a su equipo Wulu Vale de momento No ha cambiado nada El Wulu Lo tiene siempre Por lo que parece Vale Veamos como se las castan Dos entrenadoras Con una medalla De gimnasio Venga Que tío Angie Que inseguridad Me lleva Si era la puta Confusión Confúndele Venga Estoicismo Es que no quiero Tirar tanto Estoicismo Aunque no se Hacen el mismo Daño Si Hacen el mismo Daño Y ahora La raíz de defensa La raíz de defensa Te la ahorras Porque no te sirve Para nada Noob Noob Confusión Te dice Noob La que antes Le ha hecho Confusión A un Sabilite No me seas guarro Joder Venga Otra vez Confusión Menos más Que los vídeos Son largos Venga Ya podría haber hecho Es que me hace Los críticos Me cago Cuando no pierdo ¿Qué me ha hecho? ¿Se ha enrollado Algo eso? No me he leído También Si queréis No sé Es que no sé Qué hacer A ver A ver Sí sé qué hacer Después de Cuando acabe Esta serie Estoy hablando De cuando acabe Esta serie No sé Qué me va a sacar Esa carabla Por cambiar Por no ser siempre Angie Cuando acabe Esta serie Dentro de muchos meses Dentro de este año Obvio Si veo Si veo que Para junio No me lo paso Me hago Una maratón O algo Ah vale Ha sacado Al Al primo Pues Picoteo 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 Contra picoteo Este me ha hecho Picotazo Yo qué he hecho Picoteo Y qué hace Más daño No lo sé Creo que es el mío No No sé Sí sí A ver Sí Tiene que ser En plan Después de esta serie Voy a subir Pues el siguiente juego De Pokémon Que va a ser un remake Que en teoría Va a ser El de El de Diamante y Perla Entonces lo quiero subir En un Loki Entonces Sugerirme Lokes Legales En plan Con legales Me refiero A nada random Ni shiny lock Ni nada de eso Porque No sé yo Piratear Un juego No sé Alguien me va a sacar Solo me queda un Pokémon Pero voy a inventar En la sangre fría Vale Pero aquí Arraboot Es que no sé cuál Amigo El colega Esta es la energía Que llevamos dentro Un poder crear De rojo vivo Pues muy bien Nitro carga Hostia Sí que he quitado El cabrón En plan Uh Cómo aguanta Voy a hacer Otro picotillo Y voy a cambiar Porque aguanta La otra nitro carga Vale Ahora cambio Si eso cambio A Zar O a No a Angie Es para que la haga confusión Todo que cambiara a Angie Que Angie es la mejor Sí Bueno y Tokayo Pero bueno El Tokayo Probablemente lo use ahora Porque El pobre Lo estoy usando Nada y menos Últimamente Doble patata No me afecta Nada ¿Qué me ha quitado? Uno Pringo Y pues eso Pues decime si queréis Que sea hardlock O O Ruletalock O Yo qué sé ¿Qué me ha hecho? Ah claro Hostia Qué tipo fuego Se me había olvidado He aprendido un montón Viendo los encuentros De mi hermano Y Se me había olvidado Que era tipo fuego Estoy yo con el tipo Lucha en la cabeza Pero mira que Cuando he visto A Cosiflox Digo No voy a sacar A Cosiflox Que tipo fuego Pero luego bien Que saco a Angie Venga Tokayo Es tu turno Oni Los adolescentes Que tienen cara Adolescentes Tío El emo Y el deportista Un pelín emo También Venga Pistola agua Y a tomar por fly Está mamadísimo El conejo Nunca mejor Ea Y también Tiene Pikachu Dos Tiene que salir ya Ya sabía yo Te sabes la combatividad Entre tipos Saldrillo Sí Pesado Y luego el mundo Misterioso También Lo quiero subir Pero eso Se alarga Para el año que viene Yo creo El de la Switch No sé Tengo muchas cosas Pensadas Pero Con el poco tiempo Que tengo Está chungo ¿Cómo es posible Que seas más fuerte Que yo Si ambos tenemos La medalla planta? Porque yo siempre He sido mejor que tú Niño Aunque yo no Tengo la medalla Y tú sí Soy mejor que tú Has mejorado mucho María Yo no pienso Quedarme atrás Revivir Vale Venga Venga Nos espera casi La línea de gimnasio De tipo agua Ahí Cosi Floch Baza Su protagonismo Entonces ya Se viene Ya la La siguiente A ver Si hay algún Objeto Oh Ahí Pluma Impetu Oh Qué guay Pluma Músculo No hay nada Desconocido Tío Yo quiero coger Esa Pokéball Tía Asquerosa Me tenéis que Combatir contra ella Oh Yo Uy Oh Qué buena Ahí te queda Uy Ole Ole Contra estas Combatir es Fuera de cámara La nueva ciudad Se viene Se viene Siguiente episodio De medalla Probablemente Esta semana Consigamos la medalla Ojalá Le toque las cañas Con una espada Esta Gimnasio El elefante Es extraño El faro Qué bonita Soy gilipollas Otra vez Otra vez Me ha pasado Que se me ha pagado La cámara Y no me he dado cuenta Soy en mitad del combate Vamos Vaya Vamos aquí andando A ver ¿Lo puedo meter por aquí? No Oh Yo quería ir a curar El de atrás del chándal El tío este Pero de incógnito El jefazo Es el empresario Lo lamento Pero el señor presidente Está muy Muy atareado Ahora mismo Y no puede atenderla Les agradecemos su apoyo Pero hagan el favor De retirarse Bueno Vale Hasta luego Capitán Espera Chicas Yo siempre tengo un hueco Para tan fieles admiradoras No estoy hasta mi tarjeta En la liga Porque aún firmada Si queréis Oye Tiene panza Está en modo O estar en casa Oli Olivia ¿No te das cuenta De que gozamos De nuestra posición Gracias a esta gente? Y tú en cambio La despachas Como si fuera un incordio Tendrás que ser Un poco más amable Lo único que se debe A sus admiradoras Señor presidente Pero precisamente por eso No le conviene Desatender sus obligaciones Yo le apoyaré En todo lo que haga Falta señor Cuente conmigo ¿Y tú harás? Berto señor ¿Berto? Pues claro Hay que ver Lo que has crecido Desde que te entregue Aquel Pokémon Hace unos años Y eres todo un hombre Incluso me atrevería A decir que te veo Capaz de superar El desafío de los gimnasios Aunque los entrenadores Recomendados por el campeón También prometen La verdad No defraudaré señor Prometo honrar La confianza Que ha depositado en mí Y ahora Si me disculpa Me voy a tomar por culo Mira Aquí está María Precisamente De ti estaba hablando Tengo muchas ganas De ver De que eres capaz ¿Sabes? Al fin y al cabo Cuentas con el patrocinio Y el mismísimo campeón Oye Acaba de venirme A la cabeza Una de mis brillantes ideas Vas enfrentante a Cassie ¿No? Pues si logras Hacerte con su medalla Te invito a comer Para celebrarlo Y así conocerte mejor Pedófilo Señor presidente No deberíamos Antetenernos Está celosa Está enamorada De el presidente De acuerdo Tú esfuérzate Y recuerda mi lema Todo por galar Vaya lema de mierda Te va a amenazar ahora El señor Rose Ha reservado mesa En el espigón Procura no tardar mucho En obtener esa medalla No tiene tiempo Que perder Así que no la vas a esperar Que prisas ¿No? Vamos a curar Ea Curation Lo primeration Y a ver En el que no se podemos usar Gossiflog Azar Eeeh Y algo nomás Angie también Tipo bicho Psíquico No está mal Y no sé ¿Qué más tenemos? Ah la lotería Que no se me olvida Esa la lotería Para el gimnasio Estaremos A Jortyc también Pero prefiero usar Pokémon de galas Tampoco es que haya Mucho más galas No hay más Escucha Están aquí Los bro Los tenían Enfrente mía Tío Empanadísima Empanadísima No se habrán cambiado Vale Eh Dragón no Aquí Madre mía Que los tenía Al lado del bicharraco Empanadísima Empezamiento Vale Menos más que son Tres Enviar muchísimo tiempo Ya está Ahora hacemos la lotería Y ponemos a Gossiflog Y a Azar De primera Azar tiene que evolucionar Ya y Gossiflog También Porque si no No podemos Con la líder Lotería Venga Sí ¿Te imaginas que ahora no he grabado bien Y guardar la partida Y Oh He ganado Ah no Pensaba que era el mío Que había salido el mío premiado Pues venga Ahí te queda Pokémon Eh Tú Por Gossiflog Azar Aquí Y ya está La verdad es que vale todo el equipo Para Para el gimnasio Pero los que además son Gossiflog Y Azar Ya está He curado Creo que no Ah pues sí No me he dado ni cuenta Venga A explorar un poco la ciudad Y en el siguiente episodio Hostia Presidente Raúl Suena a tarrafa Por favor En el siguiente episodio Gimnasio Creo que el presidente Ha sido Lo bastante claro El presidente Ya está con la medalla Que sí Pesado Niña rata Puedo ponerme la bici Ole Hola Vencer a casi Tiene que ser Dificilísimo Dificilísimo Oye Mercado Vamos de shopping Oh ¿Puedo sentarme? Joder Yo quería sentarme Una Pokéball Imán Bien Hola Ey ¿Tienes un minchino? Si te ape Si te ape No lo cambies Por mi cotoní No tengo un minchino Razón o corazón Todo o nada Ir de compras Puede ser Todo una filosofía Oh Un spurt Qué bonito Si empiezan Trenan ahora Deshacido del gimnasio Será pan comido Pues sí Tal vez Hola Cuando cocinas Con amigos No importa Que la comida Salga mal Luego Es una anécdota Que recuerdas Con cariño ¿Cómo vas chicas? Soy nervulario ambulante Nuestras medicinas Tienen las tres veces Buenas Bonitas y baratas Vale Tengo dos De curación No tengo nada Voy a comprar uno Por tener un poco ubicado Aunque no creo que la use nunca Sin compromiso No sé qué Esta tienda de discos Podría encontrar alguna Que otra ganga Si vengo más adelante Puedo encontrar una ganga Al rico incienso fragante Que ofrezco A todo Viandante ¿Verdad que quieres? Dios Ya Los compré fuera de cámara Uno ubicado Por tener Por tener Básicamente Subamos Y vamos Para ir Por la bici Ragga Lo guapo Es que no cambia la música Nada Que no pican Hola Hola ¿Qué haces? Dura de pelar Pero no te creas Que la misión de su gimnasio Va a ser fácil Chumo La del otro gimnasio Fue una risa El desafío de los gimnasios Que recuerdas Para más que pasen los años Jamás olvidaré Que nunca conseguí la metalla Ahí está Una moza Continuamos Con el turismo Hola ¿Por qué te le gustará tanto El faro a Kathy? Es verdad que hay ver el faro Seguro que no lo encontramos allí Gracias a los faros Los barcos no pierden nunca el rumbo Lo que es importantísimo En una isla tan grande Como Galar Pues sí Dos superpaciales Perfecto Hostia ¿Esta es la evolución del bebé? Estos estatos representan Los Pokémon que Según se cuentan Potrejían No potrejían El faro Ah mira Ahí está la Kathy Lo sabía Electrotela Hostia Interesting Pal bichito Oli Me ver Agüita Hace mucho que no hablaba tanto Y me he quedado con la voz ahí En plan Eres un aspirante ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Y además Recomendada por Lionel En persona ¿Qué tal? ¿Te interesará saber Que tu nombre está En boca de todos los líderes De gimnasio? Aquí tienes Creo que va siendo hora De que tú también sepas Quién soy yo Oh mi Su tarjeta Qué guay Te espero en el estadio de Almura Si hay algo en este mundo Que me guste más Que la pesca Es un buen combate El Pokémon Pues venga Adiós Pues vamos al faro ¿Ahora no podemos entrar? ¿Se tiene que inaugurar o qué? Sí Está esa mierda Esta cosa Hay uno ahí arriba Oh Me quiero ir Pues Vamos allá al gimnasio Y miramos Hablamos con la gente Que no hay más que visitar Ah mira Sí aquí arriba ¿Puedo entrar? Oh 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 Hola Hay que pescar de forma responsable Si no queremos Dejar al mar sin Pokémon Las buenas pescadoras Suelen ser buenos entrenadores La capacidad de tomar decisiones rápidamente Cuando cambia la corriente También es crucial Durante los combates Oye ¿Y aquí se lo están pasando bien Con el agüita? Digamos que es agua Vale No puedo meterme en más casa En esta pudre Eh Puedo meterme en todas Vale Perfecto Hola 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 Oh oh Coño Que quiero hablar contigo Niña Familiars Si llega alguien malo Nuestro Pokémon nos defenderá Estamos cuidando la casa Mientras mamá y papá están fuera Parece que están más solas Pero nuestro Pokémon nos protege Y nos hace compañía Que bonito Vale Siguiente casa Oh Se lo ha caído por la calle Hoy no he conseguido pescar nada de nada Voy a tener que limpiar mi equipo más a fondo Digo yo que picarán más Está todo limpio y reluciente ¿No? Pero Que se Que se yo Que no pesco ni un triste catarro Bonitilla Ole Que boniti Vámonos Otra casa Y otra que hay más para atrás Una anciana ¿Me dará algo? Cuando la profesora Magnolia Publicó sus investigaciones Sobre el fenómeno Dinamax Provocó un gran revuelo En todo Galar Yo quiero objetos Me da igual Que me cuentes tu vida Vamos Oli Yo también tengo la tarjeta de liga De campeón Lionel Así ¿Por qué la tendrás? ¿Te puncho? No hombre Vamos a la tarjeta De esta moza ¿Esta es la mía? Que bonita Eh no Código no 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 Que se me resete otra No Algo Ahí está Casi 49 Su padre es pescador Y su madre trabaja En el mercado Tal vez esa influencia paterna Motivó su predilección Por los Pokémon de tipo agua Con los que compartió Vivencias Hasta coronarse Como líder de gimnasio Durante el desafío De los gimnasios Entabló una amistad Con Sonia Que se ha incluso Afianzado con el tiempo Hasta el punto De que casi suele regalarle Lo que pesca Pueblo Amura 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 Y vale a Amura El Pokémon Eh me perdió Vale Considera a Percy Natural de Pueblo Uyuelo Como su contrincante Por anatomía Por anatomía Sí, sí Por autonomía Aunque el propio Percy Sostiene que su mayor rival Es el mismo Pues ya está Ahí está el Percy Del 14 Del 4 de Diciembre 4 de Diciembre 4 de Diciembre Dios Y este me lo dio En Noviembre Y este me lo dio El 22 Y este Por el 22 también Venga Fuera Ay Mi primera tarjeta De 2020 Vale Este es otro Pokémon Vale Yo creo que ya La hemos mirado Todísimo Ah no Si mira Podemos entrar aquí Al puesto No hay ningún objeto Oculto Pues muy mal Seguro que aquí Al Oin Oin Cascabel Concha Lo que Vale No era campana Concha Cazar o ser cazado Es lo que pienso Cuando estoy pensando En el área silvestre Me encuentro A uno de esos Pokémon En Pokémon Enermes Que no sé A hablar Pues ya está Vámonos ¿No? Porque aquí no hay nada No Es Go Ahora creo que sí Sí que sí ¿No? No me dijo Nada De nada Eh Estos son como Los Juegos Ah Esto es para jugar Pensaba que era El símbolo De los Juegos Olímpicos Hostia ¿Sabes ¿Sabes qué es lo que hace Que me levante Por las mañanas? Imaginadme las caras De fastidio De todos los aspirantes Cuando nos plantamos En mitad del camino Luego tenemos que Combatir después De la medalla Contra eso La mina de calas Número 2 Es genial Está llena de Pokémon Duros como rocas Creo que está El elegante ese Qué bonito Ah Ah vale Este es el mercado Y abajo del mercado Uy Un objeto A ver Defensa especial Y nada más Nada más Ya está todísimo Oh Espérate Vale Aquí no hay nada Yo creo que sí Está Hostia Mira que es chungo Subir con la bici No es muy realista Pero bueno Qué más que hará De un juego así Vale Aquí no hay nada más Aquí ya se sale Ya está Todísimo Investigadísimo Ah Vamos a hacer una acampada Vamos a hacer la acampada En el faro Y ya después Después de la acampada Lo dejamos Y ya después En el siguiente episodio De cabeza Segunda medalla Hola ¿Qué te cuenta? Pasito a pasito Voy a llegar a fin del mundo Sí, sí, sí Oye Se me ha quitado La bici ¿Por qué? Quita Oye Ahí Aquí vamos a hacer acampada Aquí Vale Y usamos el pan de molde ese ¿No? Oli Cocinemos La receta del día es Vale Pan de molde Ingredientes para cocinar en el campamento No hay placer mayor Que usar el pan Para bañar la salsa En el plato Ya Qué rico Vale Vamos a dar dos vallas A Tania Que hay vallas nuevas Dios Picante No es que no me gusta Demasiado picante Una Vaya Amargo ¿No? Fidra Dos Y Una de estas Para que le de color Una de estas Porque hacen la mítica Y Ya está A ver Cómo salen Uy Le he dado el micrófono Torre Y el pan de molde ahí Pan Dale Hostia Parece que va bien ¿No? Se está brillando eso Vale Ahora estoy ya con el mando Estoy andando muy rápido No le das tan rápido María Vale 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 Pum Yo creo que no lo hago bien Lo del Amor ¿No? O si Es que no se coja Exactamente Yo supongo que si lo meto Dentro del círculo Ese Pues Está bien Curry seco con pan tostado Dios Qué rico Dios Ole Tengo hambre Esa es la una Tiene dos mil feri ese Muy bien Ole Qué bonito Mis Pokémon Ale Ahí os quedáis Nadie sube nivel Por los pelos Vale Si eso Vamos a echar un primer vistazo Al gimnasio Pues sería algún evento Yo qué sé Oh En lo alrededor Tiene que haber algún objeto Seguro Ay no me deja Había una mujer Antes ahí Será Para decirme Que no Estaba la líder Y que la buscara Tío Qué decepción Yo quería ir Por aquí Entramos El tío Pokéball ¿Me dará una Pokéball? Oh Hola Estás teniendo un buen día Un regalo de Bolifacio Porque sí Para una pescadora Impertenenta Cebobol Tiene sentido Eh sí 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 Ala Un aspirante Bleep Un bicharraco Hola Quiero hablar con tu entrenadora No contigo María Prométeme que vas a ganar a Cassie ¿De qué me conoces? Tan famosa soy ¿Por qué hay que desrabar un púcil antes de enfrentarse a cada líder de gimnasio? ¿Será que para ser un buen entrenador también hay que agilizar la mente? Sí Da gusto ver lo fuerte que es Cassie Es importante saber cuándo desatar la fuerza del fenómeno Dynamax Piénsate bien qué Pokémon vas a usar para defenderte de los ataques Dynamax y misados del Pokémon de Cassie Pues ya está Bienvenida a la tienda de uniformes Dios que son carísimo Pero este es mula Y este también El elíctrico está guapísimo Carísimo Carísimo Sí Y aquí no hay tienda de ropa, ¿eh? En esta ciudad me parece muy feo, ¿eh? Yo quiero hacer shopping Eh... A partir de ahora selección de artículos Ah, ¿podré comprar ya... Superball? Yeah 32 nada más Voy a comprar, ¿eh? ¿Un árbol? Ahí Otras días Y ya tengo Unas cuantas... Una cantidad buena De cosas Pues ya está Ahora sí lo dejamos por aquí 45 minutos más o menos de... ¿Quién es Juan? ¿Quién es Gloria? ¿Quién es Víctor? Esther Me da igual Eh... Después de 45 minutos Ha estado bien el episodio No quiero proceder Eh... Apenas empiece el siguiente episodio Ya iremos a por esta nueva medalla Y... A cenar con el pedófilo este Y... Poco más A ver... De todo que das caña Poco con una espada Porque creo que era... Creo que me dijiste que era la tercera medalla La de tipo fantasma Así que eso Va... Esto ya... Está tomando carrilla En fin Espero que os haya gustado Este episodio Después de una semana y pico Sin episodio Pero bueno Ya lo que he dicho Que no tengo tiempo siempre Hay semanas que se me complica más la cosa Y también pues Porque no tengo ganas o lo que sea Pues también eso influye En la motivación y todo eso Pero bueno Poco a poco Manteniendo activo esto Y a ver si subo también El bruto Que me falta por subir eso Y pues eso Más o menos Intentar subir la variedad que me gusta Pero sin tirar mis 5 años con la misma serie También Es que no me gusta eso tío Pero bueno Ni dejar nada a medias Que no me gusta nada también Y bueno A ver Haré todo lo que pueda Por mantener esto activo Y que os gusten los vídeos Y... Y ya está Y mientras a vosotros os gusten Yo soy feliz Así que nada No me enrollo más Que me enrollo muchísimo Espero que os haya gustado Este vídeo Puedes dejar un like Si ha sido así Compártelo para que llegue A mucha más gente Suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!